El Catálogo de la Nación 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 Dos años después, alguien lo recomendó E ingresó a trabajar a Radio Nacional Yo llegó en agosto del 2002 Al IRTP Minaya no pertenece a la Chacana Pero no fue necesario Le basaban solo algunas entrevistas Con la primera dama Para ganarse su amistad Tenemos la alegría de tener a la doctora El Catálogo de la Nación De Toledo, primera dama de la Nación Quien ha tenido la gentileza La finesa en detalle de aceptar esta entrevista Allá vamos a darle los buenos días A la doctora Cardo Esta bienvenida a Presencia Nacional Muy bien, muy buenos días Es un honor tener la cercanía Ahora Y creo la amistad de la doctora El Catálogo de la Nación Amistad que es el gesta Que nace a partir de las visitas Que ella gentilmente Hace a Presencia Nacional Porque Si hay una mujer inteligente En este país Es la doctora de la Nación Por supuesto Después de tres años De adular a la primera dama Minaya consiguió El 19 de septiembre de este año Lo que buscaba Presencia Nacional Continuamos conversando Con la doctora de la Nación Primera dama de la Nación Sobre lo que ha sido Este foro Barcelona 2004 Y las consecuencias extraordinarias Para nuestra cultura Sí, por supuesto Aquí está Y después de tres años De trabajo dentro de IRTP Con nombre a gerente De la Nación Ah, eso es correcto No es un premio No, no, no Es la consecuencia De un trabajo desarrollado Con absoluta coherencia Un reconocimiento Al esfuerzo Me parece mejor Que es legítimo, ¿no? No hay mujer más inteligente Y más extraordinaria Para el diálogo De la doctora de la Nación Bueno, frente a la incapacidad De usted Y nadie pone el dedo En los temas grandes del país Y se abocan a judicializar A un esfuerzo sistemático Amor al chancho O al chicharrón Lo concreto es que El Sobón No es el único Minaya Beneficiado por el gobierno De Toledo Su hermana María Amalia Minaya Fue nombrada En un puesto De absoluta confianza Procuradora Del Consejo Nacional De Inteligencia La hermana Del engreído De Elian Fue quien permitió El regreso Al Consejo Nacional De Inteligencia De Carolina De Carolina Zamora Lo concreto Lo concreto Es que el programa Sabatino De Minaya Ha crecido De una A dos horas Y a partir De este lunes La edición Final del noticiero Confirmado Que se emitía De siete A nueve De la mañana Comenzará Media hora Antes Es decir Se iniciará A las seis Y media De la mañana Para que el consentido De Elian Tenga un programa Diario A las ocho Y media Se llama Política al día Espero que no le conozco A usted Cosores Ni a la señora Cecilia Venezuela Va a seguir La misma línea De presencia nacional Bueno, sí Pues de la apertura ¿No? Las preguntas Se le han hecho A la doctora De manera pertinente En su momento Blue Bay Su relación Con Almeida No, esos no son temas Que había abordado Hoy día Pacha Por ejemplo No me parecen Interesantes No hay mujer Más inteligente Y más extraordinaria Para el diálogo De la doctora Elian Lo que pasa Es que como toda Mujer inteligente Necesita que le hagan Preguntas inteligentes ¿Cómo se hace Para hacer un catálogo Tan bien logrado Tan bien trabajado Pero y esto No es advenería Tan bien pensado Tan exquisitamente elaborado Por supuesto